Yo en verdad veo a estos chicos y me imagino o me recuerda a las galerías de Santiago que también son muy antiguas, entonces tienen espacios un poquito más estrechos Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a un nuevo video Como ya saben me encuentro en Iquique pero en esta ocasión venimos al Mall Sofri o Centro Comercial Sofri Este se encuentra muchachos en el barrio industrial de la zona franca de Iquique Ya chicos, este viene siendo la región de Tarapacá en el extremo norte del país Lleva algo así de 40 años funcionando Están construidas 7 etapas y tiene 4 pisos de estacionamiento Muchachos, ¿en qué consiste la zona franca? Esta es una franquicia que beneficia a los viajeros que vienen a Iquique Pueden venir a comprar sin necesidad de pagar el impuesto aduanero ni el IVA Entonces eso baja bastante los precios Este beneficio es por persona, es para mayores de 18 años Tiene un tope de $1.375 dólares Este beneficio es para personas que no le hagan un uso comercial a su mercancía Bueno muchachos, entre las cosas que recomiendan comprar Hay una alta gama de productos de tecnología También indumentaria deportiva Zapatillas, calzado y mucho, mucho, mucho más Y ya chicos, les doy la bienvenida al Mall Sofri Miren muchachos, podemos encontrar el Victoria's Secret Aquí tenemos el jean Aquí podemos encontrar muchas marcas que no vamos a encontrar en un mall tradicional Al parecer hay muchas que se vienen para acá por el beneficio Mira, allá podemos ver una especie de restaurante o una cafetería Mira, aquí tenemos una importadora y exportadora de mochilas Esto es como más que un mall Tiene muchas más cosas que un mall Porque en un mall generalmente uno tiene tiendas tradicionales Las marcas más importantes, pero también hay otras marcas que no son tan conocidas O quizás son locales Que también tienen la posibilidad de poner su local acá Aquí tenemos a Esparta Una tienda ya grande de deporte Lo que sí les debo comentar Que lamentablemente cuando vengas a comprar En la boleta no te va a aparecer el descuento No te va a decir No Con IVA o con impuesto aduanero sale esto Y menos este impuesto sale esto otro valor Sino que sale una sola boleta con el precio final Y no se va a ver reflejado esa diferencia, digamos, en el saldo de tu boleta Miren chicos, esta marca Intermex yo jamás la había escuchado Y al parecer trabaja con distintas marcas Master G, Maem, Saoxford y todas las que salen ahí Entonces me imagino que deben darle la posibilidad a mucha gente Que quizás no tienen los fondos Que se puedan poner acá a precios un poco más aterrizados O más asequibles Así que encuentro que es súper bueno para fomentar el comercio En la región o en la ciudad Ahí va a que le compren la sabanita, la fresadita, la camita, miren Si no la han cambiado acá tienen buenos precios Miren chicos, allá abajo está MAC Y arriba está Emporio La Rosa Podemos encontrar una especie de boulevard Donde hay distintos tipos de restaurantes Aquí hay uno que se llama Doña Filomena Acá venden comida también casera Acá está el Shop Dog Y podemos encontrar distintas cosas, gente comiendo Está lleno, no sé por qué está tan lleno Pero está súper bueno Bueno, no se aleja a lo normal Que en los malles siempre hay un boulevard o un patio de comida Pero en este caso no es patio de comida Es un boulevard porque son restaurantes específicos Al parecer muchachos El patio de comida está acá a la vuelta Estos eran solo restaurantes Como pueden ver acá está el patio de comida Es un salón gigante Lleno de gente comiendo Acá podemos encontrar también Aquí está el Papayón Hay uno que se llama Fuente Nicanor Doggies, el Kentucky Fried Chicken Hay un puesto de helados Está Gigantón No sé qué es Gigantón Y bueno, también hay unos locales nuevos que no conocía Me imagino que debe ser local Y hay uno que se llama Di Alfredo Debe vender comida italiana O pastas o fideos o algo así Esto está súper entretenido para los niños Esto yo ya lo había visto en un mall Que copió esta idea O sea, no sé quién hizo primero esto Pero creo que en un mall de San Fernando Pude ver esto Pero este está un poquito más producido Está súper bonito Para los niños, además Esta idea está buena para los niños Que están comiendo en el patio de comida Y se comieron su comida Y se ponen inquietos Lo mandáis a jugar ahí Miren chicos, acá está la etapa 2 La etapa 1 Me imagino que deben ser las siguientes etapas Que vinieron después O las que llegaron primero Mira, acá está la etapa 3 Tienen que ser distintas zonas Que tienen que tener Diferentes tipos de comercio Me imagino que esta Deben ser las primeras etapas La 1 y la 2 Claro, por el número Pero claro, me imagino Que hace 40 años Como fueron las primeras etapas No había un concepto Como el que hay hoy en día De mall Entonces esto parece Como una galería Ya, los locales son mucho más chicos No hay marcas importantes en esta zona Claro, porque hay menos locales El espacio es más chico Es más reducido Me imagino que debe ser un poco más económico Poder ponerse O instalar tu negocio en este lugar Entonces las marcas Son casi emprendimiento O pymes Puede que sean No son marcas conocidas Pero También hay que agregarle Que tienen el valor De las cosas Son sin IVA Entonces es mucho más barato Pero me refiero a las cosas Que son importadas Sin el impuesto por internación Pero el IVA puede ser A todos los locales Uy, son varios pisos Ahí abajo Hay uno Hay uno Después viene otro Después viene otro Es que los techos son Los techos no son tan altos No llegan tan arriba Como en el mall Y ni muchachos Que podemos ver Muchos tipos de incienso Todas las variedades Que pueden haber Estas cositas Creo que son las que son Bueno, ahí claramente están Son para firmar el incienso Acá, bueno De todo Así Imagínense Hay unas cosas para Para fumar No sé Fumar No sé Me imagino que se podrá fumar de todo Acá distintas imágenes Me imagino del hinduismo Ese tipo de cosas Miren chicos Si te quieres hacer un carrete Un bambo Celebrar tu cumpleaños Acá tienes luces Para hacer de todo Hay que corte Images Láser Lo que queráis Electrónica De todo Mira, ahí está el nombre Pero bien chicos Esta es una tienda Especializada en café Eso cumple Ah, café y té Venden ahí Si se fijan Distintos tipos de té Bueno, de té En este caso té verde Té blanco Té rojo También hay cafés Me imagino que deben haber cafés Con un sabor también Bueno, acá podemos ver Un poquito más Acá Hay unos dulces Me imagino que de café también Y bueno, está bien buena Está interesante Vi también por ahí chicos Una tienda de Como de Alcoholes O Bebidas alcohólicas Que se llamaba Duty Free Era de tragos Entonces había varios descuentos Que estaban bien interesantes Habían unas cervezas Que estaban Antes a 18 mil y tanto Y después a 14 mil y tanto Así que Ahí van Etapa 3 Y etapa 4 Miren chicos Acá tenemos computadores Si Están un poco más baratos Que quizá En los malls Pero aclaro Acá Todo lo que es tecnología Según lo que yo llego a ver Lo que las empresas O las tiendas Que traen Estas Estas Cosas tecnológicas No son las marcas En sí No es Samsung No es El G No es Master G Y ese tipo de Empresas Sino que Son importadoras Que traen Estas cosas O esta Esta mercancía Y la venden acá Pero yo no he visto Pero yo no he visto Ponte tú Acá vi Esparta ¿Ya? Aquí veo una tienda De Mauricio Limitada Que trabaja con el G O con cosas Que son De marca El G Pero en sí Generalmente Son solo Son empresas Que importan O exportan O son importadoras Y exportadoras Y bueno Traen obviamente Más barato Porque sin IVA Y menos El impuesto Por ingreso Por internación En la aduana Miren chicos Esa es la tienda Que vi Que era Mauricio Limitada Que trabajaba con el G Bueno acá también Hay tiendas de dulces Acá está Joven Fruit Miren muchachos Acá tenemos Estos descuentos 19.000 pesos Acá 14.000 pesos 18.000 Me imagino Que deben estar Mucho más barato Yo no conozco mucho El alcohol Pero deben estar Mucho más barato Que en las tiendas Normales Miren chicos Acá tenemos Televisor Mas el G 219.000 pesos Acá tenemos Otro Bueno este es Son Bar 34.990 Televisor Mas el G 289.990 Bueno y todo En general Tiene precios rojos Indicando que son Descuentos Acá tenemos otro 319.000 pesos 179 Esta otra Mas el G Generalmente Son como Casi puras cosas Mas el G Bueno chicos Ahí vieron Algunos precios De tecnología Televisores Parlantes Y ustedes me dirán Si en realidad Están más baratos O no están más baratos Comparándolo Con las tiendas Tradicionales Que puedes ver online O en algún mod Tradicional De otra región La clásica tienda Paletas No se pierde Una Miren chicos Acá está la marca Thais Ya y acá La misma que les dije De Intermex Acá hay una cafetería Y allá Y allá Está Mac Su buen ascensor Para los que vengan Con coche O con Debes O personas En silla de ruedas Miren esto Lo mismo que les decía Acá tienen lentes Oakley Ride Van Pero la tienda Se llama JPT Entonces Son como Importadoras O exportadoras Que traen Productos Desde afuera Y los Venden acá Aprovechando Digamos Ese beneficio De poder vender Más barato Gracias a que No le están cobrando Ningún impuesto Por internación O IVA Aquí hay algunas tiendas Chicas Me imagino Que son de Gente emprendedora Dice Mercado urbano Están bien Interesantes Allá también Hay más Para que puedan Escoger Un muchacho Ahí se ve Que dice Franquicia de viajeros Compra hasta 1775 dólares Por persona Sin pagar IVA Y sin pagar impuesto A don él Es lo que les explicaba Adelante Miren muchachos Pasé a un local Que venden perfumes Y me compré Este Este En la tienda No recuerdo Cuánto estaba Pero estaba más caro Este me costó 39 mil pesos Es marca Mont Blanc Legend Bueno muchachos Estamos llegando Al término De este video Recorrimos Bastante Del Mall Sofri Estuvimos viendo Más o menos Algo de los precios La infraestructura Que habían también Restaurantes También había Patio de comida Habían varios locales Interesantes Había Viene mucha gente Y es muy grande También Se divide en etapas Y claro Me imagino Y según lo que Podimos ver Cada etapa Empezó Claro Hace 40 años Y las últimas etapas Han sido ya Más actuales Entonces Se ve la diferencia Entre La construcción Que había Hace muchos años Atrás Que tiene Otro tono Como una galería Si no vamos A recordar Lo que hay en Santiago Entonces Espero les haya gustado El video Chiquillos Les mando un abrazo Cuídense Nos estamos viendo En un próximo video Si es que le gustó Compartan Pónganle un buen Me gusta Con ese dedito Ya comenten Y suscríbanse Suscríbanse Que es lo más importante Para que puedan apoyar Este canal Para que crezca Y yo pueda seguir Haciendo contenido De esta forma Así que si le gustó Denle con el dedito Nos estamos viendo En un próximo video Un abrazo chicos Cuídense Y nos estamos viendo Adiós